110.200 dólares fueron incautados en marihuana por la policía, informaron agentes de la Dirección de Auxilio Judicial. Continuó asestando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del mundo de contención, incautó 1.102 libras de marihuana, equivalentes a media tonelada, valoradas en 110.200 dólares estadounidenses. Ayer jueves 12 de mayo de 2022, a las 3 de la tarde, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia y patrullaje observó movimientos de personas en vivienda ubicada en la Comunidad Buenos Aires, departamento de Estelí. Investigadores policiales allanaron la vivienda, capturando a los delincuentes David Jonathan López Sánchez Harbin, Nicomedes Gómez Torre y Jairo Antonio Talavera Ruiz, a quienes se le ocuparon 17 sacos macé en color blanco y rojo, conteniendo 933 paquetes de forma ovalada envueltos en cinta adhesiva transparente. Como resultado del operativo, hay tres personas detenidas y un ciudadano prófugo de la justicia. Prueba de campo dio positivo a marihuana con un peso de 1.102 libras, equivalente a media tonelada. Asimismo, se le ocupó un arma de fuego tipo escopeta de tres unidades de munición calibre 16. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron paritaje químico y balístico, concluyendo resultados positivos a marihuana, presencia de productos nitrados, pólvora en armas de fuego recién disparada, asimismo en palmares y dorsales de los delincuentes presos. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de marihuana en vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes David Jonathan López Sánchez, Harbin Gómez Torre y Jairo Antonio Talavera Ruiz, con resultados positivos a partículas de marihuana. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas por la Policía Nacional, las 1.102 libras de marihuana, equivalentes a media tonelada, un arma de fuego tipo escopeta y tres unidades de munición calibre 16. Delincuentes presos por el delito de tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego, David Jonathan López Sánchez, de 35 años de edad, Harbin Gómez Torre, de 35 años de edad, y Jairo Antonio Talavera Ruiz, de 26 años de edad. Delincuente prófugo, se busca delito, tráfico de droga y tenencia ilegal de armas, Felipe Natanael Mercado Romero. Marcos Medina, Noticias 12.